y antes de empezar con el vídeo quiero recomendarles una sección que se llama click play hay mucha variedad la verdad está muy padre la puede ver en el productor que tú gustes y sin más que decir comenzamos con el vídeo hola chicos cómo están espero que estén muy bien estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a jugar bolita vale todo para ver quién se lleva al golpe más fuerte estamos dentro de un auditorio porque nos patrocinaron así que vamos a empezar les presento a mis compañeros está Lalo, está Emanuel, está Brian y Elías y su servidor Iván bueno vamos a explicarle la dinámica vamos a aventar la pelota y el tablero si la avientas y pasas del tablero es no no si se te zafa igualmente si te zafa la pelota de la mano casi vale no va a haber patines en los pies no me agarra así y golpea ahí la cadera para arriba no se vale vamos a empezar está sí sí sea perdón 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Qué patina es este a medio! ¡Ya está medio de vez así! ¡Uhh! ¡A medio está medio de cuchillo! ¡Uhh! 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 ¡Ey! ¡Nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, asiclo en el momento! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Vamos a seguir! ¿Que anda malito su mano? ¿Grabas? ¿Grabas? ¡Dale! 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 Todo eso Vamos a seguirle ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ay! Ahora, parece un poco más difícil, vamos a darle con la mano que no sabemos aventarla. ¡No, no! Con la izquierda, ¿no? ¿Yo para la derecha? ¡Listo! ¡Listo! No, no, no. ¡Gracias! Pero ¿por qué no está ahí? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Es para que nadie hay que irse! ¡Ah! ¡Ay! ¡Finali! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Gracias! Cierre la boca Soy el morro que a los 14 años en la mafia se enredó ¿Tú cómo te sientes, Dalo? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Bien cansado A mí no me dio el patín que me viajó el famoso No, yo como llegué... ¡Tran! Y el huevo... Y este güey y el Iván, ¿verdad? Un solo americano, mi hermano Ah, ya sé, no manches Ninguno de los dos se pegó No, chocamos como gallitos Yo llegué así para que no me golpearan, Dandre Y yo llegué así por miedo a que se me estrellaran, güey Lo vi con un chingo de vuelo y dije, no, no manches A ver, así le metí un patinzote, hermano El Iván se me acomodo solo Sí Dice el Elías El vayan fue el único que me hizo cansarme Bueno, chicos, espero que el video les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Dejen sus comentarios si quieren que juguemos algún otro juego O que hagamos algún tipo de video El juego no recomiendo Ya no soy Instagram Les dejo los Instagram de todos Aquí ¿Tu Instagram? ¿Cuál es? No sé cómo está El tuyo El mío no, tampoco Eduardo Reynoso ¿Tuyo? Rihanna HZ ¿Tuyo? Evaldo el Huerta ¿La canrógrafa? Se fue Ahí vamos a estar siguiendo Estados donde nos compartan que juegos quieren que jueguen ¡Neta me lo juro! ¿Qué más agregas? A los 5 comentarios Les vamos a mandar saludos en el próximo video Tienes, diez Y una paleta por correr A ver si eso si la paga este Aunque no hace nada Nos vemos para la próxima Adiós Vamos a la salsa Hecha Pero el polio a ti se viene